Estamos con Joan Tomás, ni más ni menos que 10 victorias consecutivas. ¿Cómo está el equipo? Pues muy bien, ¿no? Creo que es algo muy complicado. A mí al menos no me había sucedido nunca en mi carrera profesional ganar 10 partidos seguidos. Es la mejor racha además de la historia del que es este rato también. Sí, es que ya te digo, es algo inusual. No se va a repetir muchas veces. ¿Y cómo se lleva? Porque si ya con 5 o 6 victorias alguna vez que preguntábamos, hablábamos de esa pérdida de intensidad después de tantas victorias seguidas. ¿Cómo mantenéis la tensión? Bueno, porque al final cada partido que jugamos no importa cuántos lleves ganados. Sí que hay dinámicas, pero como el partido es diferente, vamos a ganarlo. No ganar 10 seguidos, sino cada partido vamos a ganarlo. Entonces es más fácil llevarlo. Además, por ejemplo, en tu puesto hay muchísima competencia, ¿verdad? Es que no os podéis relajar ni un minuto. Sí, bueno, en todo el equipo en general hay mucha competencia y eso es bueno. Partido el último, el del viernes, aquí, la primera parte un poco distinta a lo que estabais haciendo últimamente. ¿Cómo viste todo el partido? Sí, la verdad que Navarra planteó las cosas muy bien. Nos quitó de nuestro ritmo. No supimos hacer las cosas que mejor hacemos y por eso nos costó más. También es verdad que la segunda parte mejoramos y conseguimos sacar un partido difícil. Ya te digo que no es fácil llevar estas victorias y a veces se olvida un poco. Oye, vaya 15 días de cambios también. La marcha de Porfi, llega Sergio, llega Tino. Hablamos solo del cuerpo técnico, ¿cómo llevas los cambios? Yo bien, la verdad. Sí que fue un poco un choque al principio cuando se fue Porfi, pero bueno, lo asumimos rápidamente todo el equipo. Nos conjuramos, podemos decir. Y nada, ahora estamos con Sergio y Tino. Y muy bien también la labor de Sergio y de Tino, ¿cómo les ves? Sí, yo les veo bien. Sergio ya lo conocía de toda la temporada y preparaba los partidos junto con Porfi. Es el que hacía los vídeos, los scoutings. Lleva muchos años en la liga y la conoce muy bien. Y no hay ningún problema. Y ahora salta de nuevo la sorpresa, por decirlo de alguna forma, con la baja de Toni Vicens. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo veis? Sí, bueno, también ha podido sorprender un poco. Son decisiones al final de la directiva y el cuerpo técnico y yo ahí no entro. Le deseo lo mejor a Toni y ya está. Bueno, y esperando también la llegada de un nuevo jugador, supongo, ¿no? Sí, nos han dicho que están buscando un refuerzo y hasta que no llegue somos los que somos y hay que apechugar. Hay que apechugar en una semana muy importante además porque tenéis miércoles partido, domingo partido. ¿Cómo los ves? Pues una semana más de estas, ¿no? Que nos viene acostumbrando la Lleporo. Pues primero el miércoles en Lleida. Es un partido clave porque si ganamos aseguramos la copa, jugar la copa. Y luego el partido antes de Navidades en Orense, que es otro partido más. Pero bueno, primero es el de Lleida y luego ya pensaremos en el de Orense. El de Lleida es clave para asegurar la copa y el de Orense es clave para asegurar que se dispute aquí en el Marta Domínguez quizás, ¿no? Sí, bueno, depende de lo que hagan los demás también. Bueno, ¿y cómo ves la liga? Porque estáis ahí, han caído bastantes de los que se estaban persiguiendo. Parece que ya Palma y Melilla se distancian. Bueno, o sea, distancian, tampoco están tan lejos. Es lo que te digo, por ejemplo, Palma para mí está haciendo una temporada increíble, ¿no? Y le llevamos dos victorias. Es que lo que estamos haciendo nosotros no es normal. Entonces veo la liga, pues como todos los años, muy competida. Sí que es verdad que ahora hemos sacado un poco de ventaja, pero no podemos bajar el pie del acelerador. Pues nada, con esta semana de Ritmo Casi NBA os dejamos. Que vaya bien. Muy bien.